Justamente para hablar de las peleas que se van a seguir dando y se están dando a pesar de que el gobierno hace todo lo posible para que no se den, nos vamos a Rosario donde nos encontraremos con Luciano Orellano. ¿Cómo te va Luciano? ¿Cómo andás? ¿No nos escucha? A ver, voy a revisar, vamos a revisar. Por ahí se cayó la comunicación. Vamos a hablar con Luciano Orellano, ustedes lo conocen, autor de libros que tienen que ver, ahí se cortó, que tienen que ver con la investigación de todo lo que es, digo, nos ha ayudado a todos a entender qué es el río Paraná, qué es el puerto de Rosario, qué es la bolsa de comercio de Rosario, cómo se ha concentrado todo el poder en la bolsa de comercio de Rosario, y cómo existen infinidad de puertos privados donde, gracias a Luciano que me llevó a recorrer esa zona, vi que el acceso al Paraná por parte de los argentinos está prácticamente prohibido en esa zona donde los puertos son manejados por los chinos, por los ingleses, por los franceses, por, bueno. Bueno, pero ya estamos en conexión. Luciano Orellano, ¿cómo te va? Buenos días. Bien, bien, bien. Bueno, estamos como estamos, Néstor, como hacías en la introducción, un gusto hablar con vos y aquí estamos frente a la bolsa de comercio. Bueno, contanos un poco, contanos un poco en qué consiste esta convocatoria. Sí, un poquito, primero el marco, digamos. Sí, sí. Está paralizado el comercio exterior, ¿no? Digamos, hay todos los gremios, marítimos, aceiteros, un conjunto de gremios, más de 22.000 trabajadores tienen paradas las 23 plantas, ¿no?, que hacen sus productos. Es decir, que este es el embudo, de alguna manera, en parte de América del Sur, completado, no sé, con Bahía Blanca, con Mecochea, desde ya, pero en este embudo están todas paralizadas las plantas con este tema del impuesto a las ganancias, ¿no?, toda esta ley que está planteada, el tema que, bueno, el salario no es ganancia, como plantean sus trabajadores, pero, bueno, eso nos llena el alma y de esperanza, ¿no?, ¿cierto?, contra la reforma laboral. Así que el marco es ese y, además, el día 6, el día 6 va a haber un paro total de todo el transporte. Y te comento que en ese marco se está haciendo un encuentro, perspectiva de las vías fluviales, aquí en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Rosario, y, bueno, el contrato es tremendo. Hemos traído una muestra acá, Héctor, de denuncias y propuestas, pero, bueno, vienen a buscar consenso que tiene que ver con el memorando que firmaron con el Cuerpo de Ingenieros de la Marina de los Estados Unidos, y, bueno, hacernos retroceder en lo que logramos en este movimiento junto, que participamos, que logramos, ¿no es cierto?, con tanta gente, con Corurien, con Mempo, con Bo, con gente de las centrales sindicales, que logramos, estos 300 foros lograron obtener el gobierno de la cuenca, ¿no?, las 7 provincias ribereñas durante 26 años lo tenían los exportadores, empresas de su mayoría extranjera. Bueno, nosotros, con nuestra lucha, que tenemos que sentirnos orgullosos, Néstor, logramos dar ese pasito importante. Y, como no puede ser de otra manera, ahora, mi ley, digamos, quiere arrebatarnos ese paso como el control y la administración por parte del Estado argentino en la Administración General de Puerto. Así que nosotros aquí, te hago muy breve, este es así. Y nosotros lo que estamos planteando es que este es el decimoctavo encuentro. Aquí está el subsecretario de Vida Navegable, ¿no es cierto?, el señor Pablo Piscivili. Y, bueno, vienen a tratar de, digamos, de hacer la licitación, ¿no es cierto?, la licitación de carácter nacional e internacional. O sea, reprivatizar el río, borrar lo que tiene que ver con este gobierno, que no vuelvan a tener el gobierno de nuestra soberanía en el río estas empresas. Y, bueno, y aquí, por otro lado, le hemos hecho una contrapropuesta en materia de la industria naval, ¿no es cierto?, no solo denunciar, sino además proponer, es decir, que tiene que ver con la creación de 200.000 puestos de trabajos industriales, porque la Argentina necesita 120 buques, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los remolcadores, con los cerealeros, etc. Y petroleros, bueno, remolcadores, lo que te decía, barcazas, ese. El único barco que hay aquí es el barco, nuestra insignia, que queremos, que amamos, que el monumento nació a la bandera. Bueno, son tantas las cosas que ha tenido muchísima repercusión esta muestra en frente de la bolsa, digamos, en materia de que han estado un conjunto de medios de la ciudad y la región. Ahí vamos a puntualizar bien, tenemos un poquito más de tiempo. Sí, sí. Y repasemos esto. Lo primero es el paro que tiene paralizado el comercio exterior. Son, ¿cuántas fábricas dijiste? Fábricas son 38 puertos, 23 fábricas en sus productos, y hay más de 100 buques de ultramar y más de 2.000 barcazas que están paralizadas. Y que agrupa a 20.000 trabajadores. 22.000. 22.000 trabajadores. Eso sí, se me da cuenta que esto llega hasta el último pueblo, porque no hay pueblo que no tenga un centro camionero. No, 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 gracias a vos conocí lo que es esa zona y hablábamos de las dificultades en ese entonces, creo que hace dos años atrás, de que estos sectores que tienen buenos sueldos, muchas veces se prendieran en las luchas por la soberanía. Sin embargo, este es un hecho inédito, no está en la tapa de los diarios, por eso es importante difundirlo. Está parado el comercio exterior, pero lo pararon los trabajadores, trabajadores de esta zona que habitualmente no participan. Lo hacen en defensa del derecho de los trabajadores, ¿no? Contra la reforma laboral y todas estas cosas, que en este mismo momento se están votando. Es una vuelta política, totalmente política. Muy bien, y decías otra para el 6 de mayo. Y se viene otra, Néstor, nunca olvidás. En los momentos difíciles hay que agarrarse de estas cosas que tiene el pueblo argentino. El 6 de mayo viene un paro de todo el transporte, ¿no? De todo el transporte, ferro, todo lo que tiene que ver vial, fluvial, marítimo, bueno, todo lo que es ferroviario, etc. Es decir, todo el transporte de la República Argentina va a estar paralizando. Así que, bueno, esto recién comienza, esta pelea, digamos, que estamos desarrollando. Por eso es muy importante que este Congreso que viene a legitimar, tratar de legitimar y profundizar el modelo, ¿no? Donde son los que nos robaron la soberanía sobre el comercio, la moneda, la industria naval, ¿no? Tener una flota propia. Son los que se oponen al canal Magdalena. Claro. ¿Quién se opone al canal Magdalena? Bueno, Rosa Fé. Son estos los exportadores que todo el tiempo bajan a la opinión pública a través de los medios hegemónicos, de colorizarle la cabeza del tema. Acá el problema son los porteños, el falso federalismo. Cuando es un tema de la causa de todos los argentinos, ¿no es cierto?, realizar ese canal Magdalena para dejar de estar presos en nuestras propias aguas, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién se opone a la industria naval? ¿Quién se opone a que haya un puerto director, ¿no es cierto?, en La Plata? Y bueno, estos están aquí en la bolsa de comercio. Y vos sabés que el otro día hablamos con vos, Néstor, la posibilidad de una cosa muy hermosa que hicimos, ¿no es cierto?, que fue ese acto frente a la bolsa de comercio, que es la que tiene la soberanía sobre el río, sobre el comercio un poquito, sobre nuestra industria naval, sobre todo un poquito lo que hablamos y cuál es el modelo de crecimiento y desarrollo de innovación, pero que lo desiguala, ¿no? Que no nos dejan que la soberanía deje de ser, digamos, que no se proclame, sino que se ejerza. Bueno, ¿quién se opone? Bueno, acá está, esta es la roja. Acá está la Cargill, la Bunge, ADM de los Estados Unidos, acá está la Dreyfus, ¿no es cierto?, la Cámara de Puertos Privados y Comercial, el señor Luis Ubizarreta, los franceses, es decir, estos tipos, es la OTAN, es el Comando Sur, estos son los que se oponen, no es lo que ahora es Viterra, que es Anglo-Suiza, que se unió al mismo tiempo al grupo de Bunge, que se cambia en el nombre cada seis meses, bueno, este se desencendía, entonces es tan importante de que estos trabajadores, ¿no es cierto?, y el pueblo en su conjunto acompañe, por eso la ocultan, por eso la ocultan, ¿no? Claro. Pero acá estamos, acá estamos. No, lo ocultan y además hay que decirle a los oyentes y oyentas, que muchas veces se habla del puerto de Buenos Aires, de la concentración económica en Buenos Aires, pero, no sé, nos estaba pasando hasta hace un par de años o tres años atrás, cuando comenzamos a militar todo este tema de la soberanía del Paraná, desde Posadas hasta el Río de la Plata, que el 80% de lo que produce Argentina, de la riqueza, se van por la ribera del río Paraná, en los puertos que son privados, y esto se comenzó a denunciar gracias al Frente por la Soberanía, el Movimiento Nacional por la Soberanía, la Mesa del Paraná, bueno, fuimos generando desde lo popular porque la política había desoído, el manifiesto argentino, digo, alertamos, y Mempo, con sus notas de todos los lunes, lo sigue haciendo, y creo que hay que retomarlo, mucha gente dice, bueno, pero si eso ya está perdido, no, no está perdido, que haya un gobierno que va para otro lado no quiere decir que está perdido, esto es como dejar de pelear por la independencia, o dejar de pelear por cualquier causa, por más que haya un gobierno casi dictatorial como el que tenemos, así que, contá con... No, nosotros nunca vamos, es como renunciar a la felicidad del pueblo, ¿cómo vamos a renunciar a nuestra industria naval? O sea, es como, entonces a nuestro comercio, a nuestra moneda, el crédito, a la planificación autónoma, eso jamás vamos a renunciar, y nunca nos van a quebrar nuestra profunda autoestima, porque lo primero que te quieren convencer es de que no se puede, que siempre fue así, y que va a seguir siendo así. No, y además dividirnos entre santafesinos, ah, eso sí, y porteños, entre rosarinos, nosotros los trabajadores tenemos que defender esa línea de unidad que tiene que ver con la lucha, contanos un poco, y con esto vamos cerrando, y te agradecemos, Luciano Orellano, ¿el 2 de mayo tenés un encuentro acá en Buenos Aires? El 2 de mayo, mirá, yo tenía un flyer, capaz, eso, por eso, vamos a estar en La Plata presente, haciendo una charla con la Roque, y con el Cuervo, y con nuestro querido amigo Gastón Aristes, el Peronismo por la Soberanía, bueno, y trabajando muy, muy fuerte para golpear este centro de gravedad de la dependencia y la declinación de esta soberanía, esto, que una cosa es el gobierno, otra cosa es el poder, bueno, tenemos que venir a golpear de nuevo, a cumplirse dos años, ¿no es cierto?, en la Bolsa de Comercio de Rosario, que nos han robado la soberanía, así que vamos a estar en La Plata, vamos a estar reivindicando el Caramacadena, el puerto director, y ejercer la soberanía sobre el estuario del río La Plata, y uniéndolo con esta pelea que venimos desarrollando, así que más firme que nunca, hoy estamos con el espíritu de esos 22.000 trabajadores que están protagonizando esta justa, justa pelea. Bueno, Luciano, muchísimas gracias, me da alegría escuchar esto, porque no lo puedo leer, ni ver en las pantallas de televisión, y aunque sea los que nos puedan escuchar a nosotros que sepan esto, la pelea sigue y suma gente, 22.000 trabajadores, no es moco de pavo, y parar el comercio exterior también. Luciano, un abrazo y ya nos estaremos encontrando. Saludos, gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau.